Muy pronto. A media pantalla. Domingos 6 a 7 pm hora Suiza. Entrevistas en vivo, temas del día, invitados, análisis global. Solo por CHN Suiza Noticias. A media pantalla. Todos los domingos. Suscríbete, no te lo pierdas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos televidentes de CHN Suiza Noticias y su programa a la distancia con Everestrada y también a través de canal 29 Honduras quien transmite pues nuestro programa a la distancia. Como ya es una costumbre en nuestro programa siempre tratar de entrevistar a las figuras, a los talentos de Honduras, a la gente del ambiente político, cultural, del ambiente económico de Honduras. Pues bueno, en esta ocasión tenemos a una estrella hondureña que ha roto récord en lo que son las redes sociales y bueno, un talento porque ha logrado aglutinar a mucha gente, no solo de Honduras, sino también del extranjero en sus redes sociales con la famosa frase y por qué no hablo pues amor. Bueno, aquí tenemos a Erlin Carranza. Muy buenos días, Erlin, ¿qué tal estás? No, muy buen día pues, no, pues aquí, mire, dándole gracias a Dios pues de que nunca jamás en mi vida pues creía yo que iba a tener una entrevista con usted de lejos y sin conocerlo y mire, siempre Dios le da oportunidades a uno pues para conocer personas de otro lado y le doy gracias a Dios y la oportunidad a usted pues que algún día lo voy a conocer en persona y yo quiero ir a, como dice, ir a dar mi vueltita por ahí, cuando ve usted me echa la mano y dará mi vuelta por allá pues a que todo el mundo me conozca y pues y darle gracias a Dios primero pues y que todo salga bien y usted como tal, que me cuenta de bueno ahí en ese trabajo. Ese Erlin ya me está entrevistando a mí. Erlin, muy bien, hombre, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, y es que Erlin también ha tenido una faceta periodística, ya vamos a ir contando poco a poco la historia y bueno Erlin, estamos bien y ya días queríamos contactarte pero por eso de las redes sociales es un poco complicado también, verdad, comunicarse contigo. Sí, sí, es un poco complicado, no es como que se dediquen a mejor a mi teléfono porque usted sabe que yo son estas cosas que Dios me las ha dado y siempre el envidia, la gente que me bloqueaban las páginas del Facebook y entonces viera que tanta gente que me ayudó por medio del Facebook y otro fue el aprovechado con el dinero y entonces les digo yo, mejor llámeme una llamada normal a mí y díganme que con toda la voluntad que me van a dar y me manden las cosas por WhatsApp y como hizo usted y las reclamar al banco pues y darle gracias a Dios pues que me ayudan pues porque yo soy una persona que no he tenido empleo y con lo poco que consigo yo le doy a mi mamá pues y entonces por eso dándole gracias a Dios, Dios me bendice ahí pues porque dicen que ayudarle a la madre es una gran bendición de Dios. Dios mío, mire yo nunca jamás en mi vida pues de que iba a tener una entrevista con usted y me iba a mandar esos centavitos allí mire para lograr de comer un arrocito con pollo con mi mamá. Erling, con mucho gusto lo hacemos. Bueno, Erling quisiera que a todos los televidentes que están aquí en Europa y en Estados Unidos y en Honduras, me gustaría que contáramos la historia desde que comenzó. ¿Cómo fue la fama? ¿Cómo fue que inició la fama de esa bonita frase de ¿y por qué no habló pues amor? Bueno, yo le voy a decir algo, yo estaba haciendo el último trabajo de vigilante y yo había comprado un celular con plan, entonces vine yo, voy a probar a ver este teléfono, yo dice si graba y entonces vine yo lo puse de cámara para tomar la foto, dije yo, pucha, que la sale clarito y entonces vine yo y lo puse de cámara frontal y dije yo, pucha, la coneta si sale cheque un video, digo yo. Y entonces vine yo y dije yo, voy a grabar, digo yo y entonces me pongo a grabar, pero yo estoy en el invento de que estoy conociendo una chava. Y la estoy ejecutando, 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 ejecutando por medio de las redes sociales, por medio de las redes sociales. Entonces le mando la solicitud yo y le mando la solicitud a ella y le di yo que me regalara el número que nos iba a arrepentir en conocerme y que yo era una buena persona y los íbamos a conocer y yo le iba a invitar a comer y si me llamaban la atención pues ahí íbamos a andar y empecé pues me le regué yo. Ah, pues entonces ella me dice, ella como a las tres veces fue que me dijo, mire yo trabajo en el city mall, me dice, yo trabajo pesando gente, me dice. A la par de una empresa que se llama, a la par de una empresa que se llama Tigo, me dice, allí puede venir usted, me dice, y ahí los conocemos y a ver qué tal me parece usted y yo también a usted a ver qué tal le parezco. Entonces llego yo y entonces me dice, ¿qué tal me parezco? Se da la gran presentación, va. Entonces, no, le digo yo, yo miro que usted me llama mucho, yo miro que usted me llama mucho la atención, me parece pues, le digo, ahora dígame que usted, le digo yo, no, me dice. Y entonces me dice, ve un momentito, me dice, para que vayamos a comer, si está bien, le digo, y entonces ahí estuve con ella. Entonces ella andaba un celular sencillo, yo andaba en mi celular con plan. Sí. Entonces ella me decía, présteme el teléfono para hacerme videos, para ver cómo me miro. Entonces yo le presto mi teléfono para que se tomara ella videos, para ver cómo se miraba, pero el problema de ella que hacía que se tomaba videos y no hablaba. Ajá. Entonces ahí le fui componiendo mi frase yo, y le digo yo, y por qué no hablo con amor de un video que está viendo, le digo yo. Y entonces, y ella se moría de la risa porque le decía yo, se está viendo toda en video, le digo, pero tiene que hablar amor para que salga el bonito el video, hombre. Sí, sí, sí. Y ella va a usted y se moría de la risa. Entonces llegó el tiempo que lo fuimos a comer. Bueno, le da unos momentitos a ella, entonces entramos al comedor y le digo yo, pida lo que quiera, no, no le voy a hacer gastar mucho su bolsa, no lo deme un platillo de arroz chino, un refresco y dos panes. Entonces va, pues le digo, y usted qué va a pedir, eso es lo mismo, le digo, porque estamos comiendo ahí juntos. Y entonces me dice, sería bueno, me dice que sigamos en una conversación porque estoy bien, estoy echando de ver que usted es un buen muchacho. Ah, pues para que mire que nos iba a arrepentir al conocerme, le digo. Sí. Y entonces porque yo tengo que saber con qué persona trato, le digo, porque yo vengo bien desvelado y yo no voy a perder el tiempo en una persona que me trate de engañarle, digo yo. Y entonces ahí lo ponemos a comer, pues ahí estuvimos platicando y entonces me dice ella, yo voy a comer rápido porque en la pesa me dicen no me da mucho tiempo. Allá llega usted, pues entonces ella comió rápido y se fue. Y allí quedé yo solito terminando más despacio y tomando mi refresco, entonces ahí llegué yo. Sí. Entonces allí estuvimos platicando y platicando. Bueno, ya me voy y le digo yo porque tengo que ir a dormir y me toca trabajar mañana, así está bien. Y entonces ya después en mi trabajo, ya después en mi trabajo fue cuando compuse el video diciendo y por qué no hablo, pues amor, el video que se tomó ayer. Y entonces de ahí vengo yo, el principio ese que le estoy diciendo, pero de ahí vengo yo, el teléfono yo lo tiré en la mesa de la seguridad donde estaba yo y yo no sabía que el teléfono estaba grabando. Y le digo yo, muevo la boca y le digo yo, y le hago así porque me estoy comiendo una tortilla. La tortilla, sí. Y entonces, y entonces se me habían quebrado un alambre de un puente que tenía. Sí. Se me había quedado atravesado en la boca. Entonces me llamó una doctora, no te preocupes Herlin, yo te voy a poner los dientes porque le hago así porque me estoy comiendo una tortilla. Le digo yo, y se me atravesan los dientes y se me callen, pues y se me quedó abierta la boca. Y entonces me dijo una doctora, no te preocupes Herlin, que yo te voy a poner los dientes. Me dice, ah, pues entonces vine yo cuando yo le dije así, mmm, me estoy comiendo una tortilla. Vine yo y había armado todo el video diciendo y por qué no hablo, pues amor, del video que se tomó ayer. Si hubiera hablado, amor, se hubiera visto bonita. Pero en con todo amor, te miran bien lindas, le digo yo. Y entonces vine yo y corté el video y ahí quedó grabado todo. Y vine yo, se lo mandé a ella y ella ya encachimbada conmigo, déjeme mandarme mierdas que me va a llenar de hilo la memoria. Así te dijo, así te dijo. Y entonces ya después ella quería que yo le estuviera dando y nunca tuvo una salida conmigo y tenía los martes libres. Sí. Mire, me dice con quien vive, con quien vive ahí, usted solo, con quien vive, vive allí y yo solo. Ah, pues yo voy a llegar el martes a visitarlo, me dice. Entonces le digo yo, está bien que llegue el martes a visitarme y yo estoy yo solo. Y entonces yo esperé y esperé y la llamé y nunca contestó el teléfono. Y dice que he vivido por donde la mamá y a ver qué vuelta se fue a dar. Y de ahí vuelvo a ir yo y de ahí me dice, mire amor, me dice. Ahí me trató de amor. Mire amor, me dice. Dije que me entré a una tienda y me gusta un pantalón pepele. Entonces le digo, usted no le quiere a mí, usted no le quiere a mí, le digo yo. Usted no me quiere a mí, sino que quiere mi dinero. Y así no, no es justo que una mujer venga conociendo a un hombre y le esté sacando y ella no quiere salir con uno. Le digo yo y empecé. No, le digo yo. Y ya entonces hasta aquí no más va a llegar porque yo pensando que usted era una mujer de, una mujer de que quería una formalidad. Le dije que lo que quería es que estar me bajando a mí y bueno y se terminó todo y nunca, ella me llamaba, nunca le contesté. De ahí aquí en mi casa estaba yo y de ahí me dice, venga amor, que yo quiero platicar con usted. Quiero, quiero que pongamos todas las cosas claras. Nada, le digo yo ya no pierdo mi tiempo con usted. Yo pensando que usted iba a ser una bonita muchacha, le digo yo y mire yo que lo que quería eran mis cosas y mi dinero. ¿Y cómo se llamaba ella? Ella se llamaba Carla. Carlita, sí, Carlita. Sí, sí, se llamaba Carla. Ella sí que era una, no era fea ni tan bonita como dice, era una trigueña. Y la vuelve, la ha vuelto a ver. Y trigueña chaparra, trigueña chaparra, ella me decía cachetoncita. No, y no he vuelto a, y no he vuelto a saber nada de ella porque yo volví a ir y le pregunté a los guardias y me di que se había casado. Ya cuando volví a ir yo ya estaba otra muchacha. Ok, y entonces ella cuando, cuando vio el video, por quererse como reír, entonces vino y te publicó. No, ella no, ella no, ella en el momento borró el video. Ajá. Yo le voy a decir algo ya en el momento borró el video y de allí me pasó una etapa a mí que me salí a trabajar de vigilante. Sí. Y, y tenía mil lempiras ayunadas yo del trabajo. Y vine yo, vendí el teléfono, así en la, así como termina la historia. Ajá. Yo vendí el teléfono y cuando vendí el teléfono me dice el muchacho que se lo compro, que se lo vendí. No le vayan a sacar la memoria, me dice, tienes que vendérmelo con todo y memoria, solo le vas a quitar el chip, me dice. Porque el chip no lo ocupo yo, así le digo yo. Entonces yo, en lo que estoy destapando el teléfono, agarro el chip, pero la memoria se me cae. Nunca la pude ayer se me cayó en la acera de la calle. Ajá. Sí, se me cayó en la acera de la calle y yo le entregué el teléfono. Y entonces, el número en 1800 yo, y entonces le digo, ya que se me cayó la memoria, le digo yo. Lo hicimos locos y le reten locos, buscándolo yo con él y nunca la pudimos encontrar. De ahí, alguien, alguna otra persona la halló y la puse en algún teléfono y la resubió a las redes sociales. De ahí, como a los tres días, volví a comprar un teléfono yo, en 1500, en supermercado de la colonia, un Huawei, un M4. Sí. Entonces de ahí, cuando me, cuando en la fama mía, como a los tres días, todo mundo, vos sos famoso y todavía ahí estás con tu negocio y vendiendo aguacates y plátano. Vende sus putadas, de esto lo doy gracias a Dios. Sí. De esto lo doy gracias a Dios que yo de esto vivo, le digo yo. Y dejen de estar diciendo cosas que yo soy famoso. Yo no sé nada de eso. Ajá. Entonces, mire, como a los tres días, se me fundió el teléfono, porque contestaba a un WhatsApp y me caían 50. ¿Qué? Y contestaba a un y me caían 50. Y de ahí los miraban los otros y me caían 200. Papo, y esto que está pasando, digo yo. Y ahí, como a los tres días, un amigo me vino a entrevistar. Y de ahí, de aparte de él, vino a entrevistarme de un canal, venían seis carros más después de él. Papo, y es que qué. Y digo yo, llenita en la torocauda, miren, en la calle principal de periodistas. Y digo yo, papo. Y yo así, pues, es ignorante. Y digo yo, papo, y es que hay algún muerto aquí, que hay un montón de periodistas aquí. Y de ahí me dice una vecina, que ella hacía baleada, que se llama China. Sí. Ey, pues arreglate ahí, arreglate ahí, me dice, y arreglate tu negocio, que vienen a entrevistarte. Y es que no te das cuenta que vos sos famoso. ¿Por qué? Le digo yo. Y ahí te comenzó a gritar la gente. ¿Y por qué no habló? Pues a muerte. Sí, le digo yo, y famoso por qué, si yo no he hecho nada. Ay, aquel, aquella frase que vos dijiste, y por qué no habló, pues amor. Y no sabés que esa frase vos me dice, ya van como unos 5 millones de que la gente le he dado me gusta y miran los comentarios y todo, me dice ahí. Y vos no sabés de que de eso te hiciste famoso. Pues no, no sé nada. Entonces de ahí a aquella, la vecina de esta China, me colocó una silla al periodista y otra a mí. Y de ahí, ya empezaron a entrevistarme. Sí. Y entonces viera que me estuvo un buen rato el muchacho, se llama Pedro, en LTV. Y de ahí los demás canales querían una oportunidad mía, pero como me tenía entrevistándome Pedro, y los demás así me agarraban con el micrófono, así como andan en esos medios de política. ¿Usted lo sabía? Sí, 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 sí. Y viera que hasta Canal 10, bueno, un montón de canales lo lograron de entrevistarme unas tres palabras. ¿Te sentías como el presidente, verdad? Sí, no le digo, pues, en medio de siete carros de periodistas y yo en medio, y yo estaba en la orilla de calle, le digo yo que casi me vuelvo loco porque tanta gente y todo mundo de aquí de la colonia viéndome, como me estaban entrevistando a un montón de canales, y yo bien, como hasta con un sudor helado y nervioso, ya no me llamaba, que qué decirles, y que cómo te hiciste famoso, y cómo empezaste, y empezó, y en fin, pues, y bueno, y hasta, y hasta vinieron de Teleprogreso entrevistarme aquí en Tegucigalpa. Erling, ¿y cuándo te pasó eso? ¿Antes tenías Facebook? Sí, yo tenía un Facebook, pero casi como mente, no me daba bola porque como nunca me había, me había puesto a hacer ese video. Sí. Uy, y de ahí ya después me puse a hacer una, de ahí me puse a hacer una página original mí y viera que me la bloqueaban. Tenías, 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 tenías mucha gente ahí, ¿verdad? Sí, sí, tenía muchos seguidores y me la bloqueaban, me la hackeaban y la cuenta y todo, y yo decía, yo, pucha, ¿qué es la gran envidia? Yo hasta platicaba que qué es la gran envidia, esta oportunidad que Dios me la ha dado, la puede dar a otro, yo no tengo envidia, y yo le doy gracias a Dios por todo, y dejen de envidia, hombre, que así como Dios me ha tratado de cambiarme la vida a mí, así se la puede cambiar a todos, a todos. Si hubiera él, si hubiera el colegio de periodistas también metido a rollo y yo hablé con él, y yo le dije, yo no puedo desperdiciar la oportunidad que me está dando este canal, así como me la da a mí, así se la puede dar a otro y no hay que desperdiciar las oportunidades cuando le llega, Dios sabe por qué le pone esto en el camino, le dije yo, y si usted se mete conmigo, pues no sabe con quién está hablando y, y, y entonces usted haga su trabajo y yo voy a hacer el mío, no que quiere una demanda, quiere expreso, quiere ir al ministerio, bueno, intente a ver, a ver qué es lo que le va a pasar, le digo, si usted se mete conmigo, usted no sabe quién soy yo, y, y yo no sé quién es usted, pues, pero ya hago el, haga el intento, le dije yo, yo me le puse en cara de tú a él y, y mire, y si yo me hubiera dicho, ay, no puedo hacer esto, que es prohibido, no sigo adelante yo, sí, y entonces mire, entonces de allí, o a cuando, me dio la oportunidad, Nelly, de estar en el programa con él, en el canal, Sevia Azteca, Honduras, en el programa, Hechos con N, ahí, ahí tuve, mi par de tiempo y, mi par de meses, y ahí andaba en las calles grabando y toda la mayoría de la gente me daban entrevistas y, y yo grababa y llevaba los reportajes para el canal, no, bien tranquilo y todo. Fuiste hasta entrevistar a Socorro, ¿verdad? Ah, sí, sí, el canal dijo que me daban los gastos y el carro, que fuera a entrevistar a Socorro, pero, Socorro, yo no la conocía muy bien que quién era ella y ella no me supo conocer que quién era yo, entonces solo, solo hablamos unas tres palabras, mire, y de Inergy que habló, que hablando con ella, pero ese video se hizo viral bien en las redes sociales. Sí, sí. Y hasta me decían que, hasta me decían que yo era el presidente de la república y la Socorro, mi esposa, primera dama. ¡No! Sí, 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 ahí salían los memes. De veras, ¿y te enojaste? Sí, montón de memes, montón de memes salían ahí haciéndome eso, y era en las redes sociales. ¿Y te enojaste? Y yo no le paraba la bola. Y yo no le paraba la bola, pues yo siempre he seguido adelante. Yo con tal que no me toquen, les digo yo, ahí no les paro bola, que me iban a montones de memes. Erling, y entonces toda la gente comenzó a decirte en todo el mundo, ¿y por qué no habló, pues amor? Sí, ¿y por qué no habló, pues amor? ¡Qué guapo te ve, amor! Te gritaba la gente. Sí, todo, no le digo que yo cuando iba para el canal, el canal me daba el taxi, y adiós Erling, me decían cuando iba en el taxi, y hasta me tomaban a fotos, y yo ni me daba cuenta, y me los mandaban. Y entonces todo el mundo, a veces cuando, sí, y como yo en la colonia me pagaban, yo en el canal me daban en efectivo y me daban en una tarjeta en la colonia, entonces de allí del canal a la colonia, yo a veces iba a comprar, y viera el carrerillo cuando me miraban. Adiós Erling, adiós Erling. ¿Y pedían tomarse una foto contigo? Uy, no le digo que yo llegaba a Los Moles, yo llegaba a Los Moles, me costaba venirme, porque el gental, tomando esa foto conmigo, yo llegaba a Los Moles y yo no compraba comida, me la daban de gratis, hasta logré ir con mi mamá. No, a él no le vamos a cobrar, dele a comer ahí. Sí, sí. Yo no pagaba, yo no pagaba, yo no pagaba comidas y comidas de 100, 200 lempiras. No, ahí cuando venga él, me lo atienden bien, dijo el jefe del negocio. Y si no me lo atienden bien, usted me llama a mí, me dice. Erling, ¿y nunca tuviste algún acercamiento con alguien del presidente? No, fíjese que sobre de eso no tuve una oportunidad yo, porque como el más vivo y el más tonto, pues no lo toman en cuenta. Pero bien que los políticos quisieron aprovechar de tu frase, ¿verdad? Sí, sí, porque él logró escuchar hasta a Mel Zelaya, aquella frase que se hizo viral, y por qué no habló, pues amor, dice. Le dijo a Narrala, ¿verdad? Sí, le decía a Narrala y a los demás, a los demás diputados que tenía él allí. Erling, ¿y la gente comenzó a pedirte tu WhatsApp y a pedirte que mandara saludos? Pues sí, a pedirme el número y escribirme. Y hay veces que me metían unos grupos y me llenaban de espacio la memoria. Y entonces, como yo el problema mío es que fui que vi el teléfono en la televisión para buscar empleo, digo yo, y vivía donde me empezaron a joder la gente. Es cierto. ¿Y no te llamaron para algún trabajo? No, nunca me llamaron para un trabajo. Bueno, y ahora que no parezco yo. Sí, no sé por qué. Nunca me llamaron para un trabajo. Sí, es lo que estaba viendo, que nunca me parezco yo. Ahí está, ahí está. Bueno, son asuntos de la tecnología que ocurren aquí, que estamos completamente en vivo con Erling Carranza, la figura de Honduras, que, bueno, todo el mundo le dice, ¿y por qué no habló? Pues amor, aquí estamos, lo tenemos en vivo. Siempre me, sí, siempre me dicen, ¿y por qué no habló? Pues amor, y es que era muda la muchacha. Sí, siempre la, y viera, y viera la gente que, y viera la gente que yo, yo al gobierno, yo al pueblo de Honduras, yo les hice dinero. No se han de quejar de mí porque fíjense que hicieron millonadas de dinero con esas camisas. ¿Verdad que vendían camisas? ¿Y no te diste cuenta quién fue que hizo eso? Hicieron, mire, vendían camisas y vendían tazas y speaker para los carros. Gorras, sí. Y para los amotos. Y yo me decían que patentara esa frase con un abogado, pero eso se trataba de dinero. Y yo en la lucha ahí, vendiendo aguacate y plátano, de dónde le iba a decir a un abogado, vaya, patente me esa frase, y todo el que me tenga cosas ahí, hay que demandarlo, ¿de dónde? Sí. Porque yo no, yo no, yo soy, como le quiero decir, era nuevo en las redes sociales y nuevo de estar en Tegucigalpa, no tenía un conocimiento de buscar a un abogado y decirle, hay que patentar esta frase y con lo que salga de ahí yo le voy a pagar. Exacto, exacto. Si no tenía eso, conecte yo. Si no, que yo le digo yo que yo tuviera dinero, porque todo el que hiciera camisas y sin darle yo mando, yo lo demandaba. Erling, ¿y el trabajo que tenías como vigilante, te corrieron de ese trabajo? No, tuve un problema con un muchacho que arruiné un teléfono y me lo quería echar a mí. Entonces le dije yo que al dueño de la empresa que mejor me iba. Ajá. Porque ese muchacho era policía y tuvo un problema que hasta lo tenían como, como, como le quiero decir, lo tenían castigado. Ajá. Como tenía obligación él, tenía obligación de la mujer y hijo y entonces no había de otra que si no, si hasta que le quitaran el castigo en la policía, tenía que buscar de guardia y llegó a topar conmigo y entonces, entonces yo me salí y el hombre me pagó el dinero y entonces como le digo, yo le hice un nudo a ese dinero y el muchacho del que le vendí el teléfono, él fue como me empezó a que guiara con el negocio. Porque dije que fui a comprar los mil lempiras al mayoreo y los traje a vender y se me vendieron y volví a ir a comprar y así fue formando la guía y ahora le doy gracias a Dios que él me dio el principio cómo hacer para el negocio y tengo más de un año de vender y yo ya, ya, ya estoy guiado, yo solo. Y la gente prefiere ir a comprarte. ¿Eh? La gente prefiere ir a comprarte para mirarte también. Sí, porque como tengo una carreta, tengo una carreta ahí de que dice ¿y por qué no hablo? Pues amor, me mandaron a hacer uno, me mandó a hacer otro amigo de Estados Unidos, una carreta. Sí. Que me costó seis mil lempiras, seis mil lempiras me costó y el muchacho que le compré el teléfono, él es como, como hace, como él trabaja como hacedor de rótulos y él con una, con una calcamoní, con un cartulito, me hizo las letras de que dice ¿y por qué no habló? Pues amor alrededor de la carreta. Y entonces, sí, entonces yo me quedó bien bonita en la carreta, ahí le voy a mandar una foto. Y me quedó bien, bien bonita en la carreta. Y entonces, toda la gente dice ¿y por qué no habló? Pues amor, porque como yo estoy en la calle vendiendo y ahí se miran las letras de la carreta. Erling, ¿y qué vendes ahí? Ahí vendo aguacates, y ahí vendo plátanos, y vendo tajaditas, y vendo tajaditas de papa también. Ajá, ajá, ok. ¿Y vas a, y vas a diario a trabajar? Sí, todos los días voy, de lunes a sábado. Y me cuento, y el domingo, y me cuento. Y el domingo descanso, y el domingo descanso, porque ahí el domingo en la que será está cerrado. Ok, y me dices que cuando estás trabajando, no atendes el celular. Cuando estoy trabajando, no atiendo el teléfono, porque dice la gente, ay, deje de estar con ese teléfono, entonces no me va a vender. Venga, dale amor a tu trabajo, porque ahí pude. Entonces, se pierde la clientela. Yo, el teléfono, puedo atender una llamada normal, y si me siento muy ocupado, háblame después, y corto la llamada, porque a veces estoy con dos, con dos, tres personas, y por tal cual el teléfono, no voy a dejar que se me vayan. Sí, es cierto. Yo corto las llamadas, me echo el teléfono en la bolsa, y atiendo a las personas. Aquí le doy, mi amor, ¿qué va a querer? Sí. Y uno tiene que tratar a la gente con amor y con labia, para que digan, puchica, la mira a ese. Y vos tenés pisto, y vos tenés pisto, me dice, porque dijiste famoso, y porque está vendiendo, es por dar la pantalla, va, me dice. Ajá. Si tuviera pisto, y le digo a la gente, si tuviera pisto, le digo yo, no estuviera vendiendo aquí, aguacates y plátanos, le digo yo. Sí. Si tuviera, en otro trabajo, le digo yo, que alguien me hubiera conocido, de ese montón de periodistas, que me entrevistaron, y a la vez, no me consiguió nadie, chamba, le digo yo, el único que me dio la oportunidad, o sea lo fue en él, en el programa de él, pero el canal de él, pero el canal de él, le digo yo, no quería, pero él luchó, por conseguirme ahí, le digo, mire que, cuando fui el primer día, con LG, yo como yo le doy, gracias a Dios, que yo tengo siempre, bastante mis seguidores, en el Facebook, mire, se conectaron, ocho mil personas, de un ratito. Ajá. Porque el programa de LG, el programa de LG, es de, de seis de la tarde, a siete de la noche, ajá, y se conectaron, ocho mil personas. Viéndote en la pantalla. Sí, en la pantalla del celular, desde el televisor. Sí. Qué bueno, cómo, qué bueno, cómo le han dado la oportunidad, Erling, una persona humilde, una persona que, Dios, le ha dado este esfuerzo, para que él siga adelante, y viera los comentarios, de la gente. Y eso fue, y eso fue, y se conectaron, ocho mil personas. Y eso fue lo que le, en el televisor, de Tevi Azteca, y ellos no querían, contratarme, y ahí estaban viendo ellos mismos, y me dice, eso es otro rollo, vos en esas redes sociales, me dijeron. Y eso fue lo que le incomodó, a muchos periodistas de Honduras. Sí, porque, porque como le digo, que yo decía, que yo no era graduado, y porque estaba allí, que le dieran la oportunidad, un graduado, y entonces le dijo a LG, que no era necesario, ser graduado, sino que el talento, y del video, que se había hecho viral, y yo pues, perdí la pena, allá después, entrevistando gente. Sí. Y bueno, pues hasta, hasta anduve, entrevistando gente, allá en la Virgen de Suyapa, que ese video se hizo viral. También, sí, también, también. Bueno, estamos hablando, completamente en vivo, con Erling Carranza, y por qué no habló, pues amor, ¿se acuerda usted? Sí, por qué no habló, pues amor, que quería una entrevista conmigo. ¿Se acuerda usted? De ese video famoso, de las redes sociales, en toda la amada República de Honduras, y todos los hondureños, también, en el extranjero. Hoy tengo el gusto, el placer, de estar aquí compartiendo, con, con nuestro amigo, Erling Carranza, pues quien pronto, también estaremos, llevándolo ahí, para que vaya, a conocer, la hermosa ciudad de las palmeras, tocó a Colón. Erling, cuéntame, cuéntame, ¿te ha cambiado totalmente la vida, verdad, a partir de ese momento? No, pues sí, gracias a eso, le digo, gracias a Dios, gracias a Dios, pero le digo, a como estaba al principio, le doy gracias a Dios, que mi vida ha cambiado, porque, ya no, ya, no tengo ese martirio, de estar trabajando de guardia, de tener aquel de pelo, de, de tratar de mañanear, por irme para el trabajo, responsabilidad, yo, yo a la, yo a la responsabilidad, soy número uno, yo a la, a la responsabilidad, soy número uno, a veces, cuando yo iba al canal, llegaba al astro, y era las seis de la tarde, sí, sí, cuando el programa, mío del canal, llegaba a las cuatro, joderos, yo llegaba a las cuatro, era el programa a las seis, es que, alguien te está molestando, ¿verdad? te está llamando alguien, sí, sí, una llamada, pero no le paro bolas, sí, 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 vamos a estar, diez minutos más, para terminar esta entrevista, estamos completamente en vivo, con Erlin Carranzas y por qué no hablo pues amor Erlin, ¿estás en Tegucigalpa? Sí, estoy en Tegucigalpa acá, en la Polonia Torucagua Ahí vives en Tegucigalpa, sí Sí, aquí vivo en Tegucigalpa Últimamente estuviste en un evento donde te dieron un reconocimiento Ah, sí Sí, que que salí minado, ahí me dieron dos reconocimientos en San Pedro Sula Me dices que llevaste par reconocimiento que Salvador Narrala Me dieron dos reconocimientos en San Pedro Sula Persona Me dieron dos reconocimientos en San Pedro Sula Personaje del año y video viral del año, ahí los tengo los dos reconocimientos Este, solo te ganó por uno Salvador Narrala, me decías Sí, por uno me ganó Salvador Narrala porque Salvador Narrala es buen narrador en la televisión y en YouTube un montón de seguidores ¿Y qué le dijiste? Pero yo decía Yo decía si me dieron otro empato con Salvador Narrala Sí, pero como yo me lo gané los dos de video viral del año y personaje del año ahí los tengo los dos son como una forma de un like Ajá y estaba también estaba también la chiqui, ¿verdad? Sí, estaba la chiqui 04 Sí que se hizo y esa muchacha dicen que se hizo un video viral más que el mío en el principio pero como a ella le daban duro con las redes sociales y se salió dicen Se salió, ¿verdad? ¿Y qué era lo que decía ella? Se salió porque le hicieron un invento que hasta estaba embarazada y iba a tener un hijo y ella dice que nada Ok ¿Y qué? Entonces y entonces se dejó ganar de la gente y se salió a las redes sociales y yo no yo no le paro a los comentarios Sí, ¿verdad? Sí, sí Erling ¿Y cuando hacías también aquellos videos cuando estabas enamorando allá Carlita ¿Verdad que cantabas también? ¿Cantaba? Sí Ah, y que cantaba unas canciones diciendo necesitaba una compañera Oíme Es de bonita canción ¿Podemos cantarla? Yo soy fan del book y te cuento Ah Sí, oí Sí, bonita canción de los book pero no me sé mucho No, hombre si te la sabes, hombre Necesito una compañera Necesito una compañera En el gym me ponía a cantarla y no me la sé mucho Ah Sí, en el gym me la ponía a cantar en el canal y no me la sabía o no me sabía unos pedacitos ¿Y cómo era que le cantabas? Que digo yo así ve Necesito una compañera que me ame que en verdad me quiera pero no me vaya a traicionar Y le decían ¿Y por qué no habló? Pues amor ¿Y por qué no habló? Pues amor que quería que le cantara Ah, sí, hombre Oíme Bueno Ahí tienen la televisión en vivo entonces Sí, estamos en vivo completamente en vivo Quiero que mandes un saludo a toda la gente en Honduras Ahí pues como le quiero decir a ver si me lo manda por WhatsApp para ver la grabación yo pues Claro, claro, claro envía un mensaje especial a todos los amigos en Tocóa, Colón Honduras Enviendo un mensaje a todos los amigos en Tocóa, Colón que pronto vamos a llegar por allá pues quiero conocerme con el amigo pues y aparte de todo a los amigos de Tocóa, Colón pues voy a dar una vueltecita por ahí por donde esté el amigo allí que tengo la fe en Dios que ir a dar un paseo y después regresar pues ir a conocer a otros países de Honduras para ir a conocer otras nuevas caras de personas Perfecto Cuando quieras puedes venir por acá a Suiza ¿Verdad? Ajá pero que me venga a traer a ustedes a conocer que ni la vida tengo Claro, claro claro vamos a ver vamos a hacer todo lo posible para tenerte por acá fíjate que hay unos amigos de un amigo unos amigos que molestan mucho ¿y qué les dirías vos a esos muchachos que molestan mucho? Pues que busquen qué ser que no molesten Díganle Díganle y que de ajay ¿por qué no hablo? pues ¿y por qué no hablo? pues amor hombre Erling muchas gracias hombre un placer realmente estar hablando dialogando contigo este tiempo sabemos pues que tu tiempo es muy ocupado que estás con tu empresa también y le cuento y le cuento que voy para 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 Silagua que me invitaron hay feria allá el santo patrón San Pedro ajá estarás por allá sí ahí voy a estar en Chuluteca voy a estar con la famosa chiringo la escuchaba mencionar sí vamos a ir a conocer a la famosa chiringo imagínate cómo vas a estar ahí bueno ahí siempre haces transmisiones en vivo que la gente te sigue si si yo a veces hago mi facebook ay cuando tengo mi tiempo y usted sabe que yo tengo que vender y así como la entrevista que estoy haciendo con usted también yo le doy mi tiempo si como le digo y también mi venta también porque tengo de añales de vender y perder toda la clientela es un poco complicado también si 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 porque si es de que el lunes traje 100 plantanos y yo todos los tenía y digo yo pucha como ya tenía tres semanas de estar enfermo si y digo yo no me va a comprar no me va a comprar la gente ya se olvidó de mí pero no mire gracias a dios de los 100 plátanos solo me sobraron 12 mire que bueno que bueno si y entonces ahorita tengo y ahorita estaba haciendo entrevistas con usted y terminar de hacer pues ir a hacer el nombre de dios ir a vender unos poquitos plátanos que tengo allá pues y unos poquitos aguacates bueno Erling pronto nos vemos por ahí por Tegucigalpa voy a ir a a traerte a Tegucigalpa para que vayamos allá a la feria de Tocoa bueno si usted me viene a traer a Tegucigalpa podemos ir a la feria de Tocoa Colón a mí nadie me atrasa todavía porque estoy una persona soltera necesito una compañera y ahorita además también no tengo ni un chiquito que me atrase que me pide esa leche ¿y usted ya se casó? sí ¿ya tiene hijo? no todavía no todavía no todavía no todavía no todavía no le dicen papá todavía no no hay mucho pisto huevo y allí donde está donde se da el dinero el trabajo si es el dinero ya sabe va Erzol ve este Erling y mándale un saludo a Nelgy sí un saludo a Nelgy allí pues que que lo estará lo estaré viendo porque si usted lo va a tirar por la televisión de aquí a Honduras pues ahí lo va a estar viendo él pues y a ver qué día también puede tener una entrevista usted con él pues y todo y esta entrevista que usted me hizo a mí pues ahí me la manda sí ahí por whatsapp porque si no dan en los teléfonos si no hay en los televisores de aquí a Honduras pues ahí me la manda usted por whatsapp para quererla ver a ver a ver la entrevista como como salimos y salimos todo bien claro para que lo para que lo ahí me la manda usted por ahí me la manda usted el video por whatsapp para verla yo claro y también para que lo puedas compartir con todos tus tus amigos con todos tus fans si yo ahí también si tengo un espacio la página mía de las redes sociales para que la gente la miren que pucha desde donde tiene entrevistas este muchacho se va a quedar admirado porque la gente dice acepte otras cosas más no ya los aburridos es lo mismo dice entonces con esta entrevista que tenemos ustedes de largo pucha se van a sombrar y van a decir es otro rollo este muchacho es otro rollo y ahí si tengo un espacio la subo a mis redes sociales y les voy a decir a la gente que le dé me gusta desde suiza si entonces por eso que yo le digo a usted que me la mande por whatsapp para yo mandarle a todos mis contactos yo se la voy a hablar yo se la voy a mandar pero responda los whatsapp hombre usted es nombre muy creído no yo no soy creído yo siempre gracias a Dios que soy la misma persona y es cierto y cuando le puedo ayudar a alguien que necesita más que a mí yo le ayudo es cierto es cierto se sabe que hay unas personas que son más necesitadas con más necesitadas que uno y entonces Dios mira la obra que uno hace con la que otra persona yo no espero de ella sino que Dios mira que obra está haciendo uno a la que que él le hace a uno para que uno siga adelante oíme tengo un hermano ahí en en tocoa que se llama Manuel Montoya mandarle un saludo Manuel Manuel Montoya pues un saludo ahí para Manuel Montoya que la pase bien allá al lado de su esposo que te llamame de gile llamame papa llamame papa llamame papa que quiero hablar contigo ahí tuve una entrevista con tu hermano si hombre porque no habló pues de gile y por qué no habló pues amor si hay esta entrevista bueno estamos aquí con un gran personaje de Honduras indiscutiblemente indiscutiblemente porque hay mucha gente que se llena de egoísmo se llena de envidia solo porque no a veces no pueden aprovechar las oportunidades que a ellos les llegan en la vida como por ejemplo como por ejemplo los medios de comunicación no vamos a apoyar a un joven como Erling Carranza que bueno de sorpresa le llegó la fama y por qué no por qué no apoyarlo por qué no incentivarlo por qué no hacerlo crecer por qué no ayudarle sí hombre por qué no ayudarle por qué no ayudarle solo porque yo sigo en mi misma condición yo no yo no voy a apoyar al otro que está creciendo no seamos tan egoístas hombre no hay que ser un pueblo egoísta un pueblo de envidia hay que disfrutar si lo que Erling hace oígame a cuántos a cuántos nos ha rejuvenecido Erling con sus con sus frases cuánto de lo que ha hablado Erling nos ha dado a reír ese es un arte también ese es un arte también un arte que debemos de respetar y que debemos de cuidar también porque es un arte blanco de Erling Erling no insulta a nadie Erling no 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 está hablando mal no está hablando con malas palabras en en sus en sus entrevistas en sus comparecencias públicas entonces gente dejemos esa envidia hombre dejemos esa envidia y apoyémonos los unos contra los con los otros para que Honduras pueda salir adelante tanto estamos quejándonos de Honduras y nosotros es porque no estamos haciendo nada y no dejamos también que el otro haga lo suyo entonces un saludo Erling un gusto para mí haber compartido contigo esta entrevista en vivo desde Suiza en el programa a la distancia y nuestro canal CHN Suiza Noticias así que te doy las cámaras y los micrófonos del canal para que puedas despedirte de esta entrevista y hacer un saludo especial a todos los amigos bueno muchísimas gracias y nunca esperaba como le digo la entrevista suya y le doy gracias a Dios porque quiere quererlo conocer en persona pues y despedirme de todos de todos sus compañeros y todos allá pues de Suiza pues sí que que muchas gracias y que tengan un bonito día y que la hayan pasado bien pronto que el amigo me he hecho una ayudita pues ahí vamos a ir a pasear y conocer esa gente pues y volver a regresar a nuestro nuestro Honduras pues a seguir adelante allí con mi negocio pues que Dios tiene que ayudarme a mí para seguir adelante y pues yo ese es lo único que yo espero de él pues muchísimas gracias a usted pues y que tuvo buena la entrevista y que la hayamos pasado bien pues y yo agradecido mucho con usted y que hablen posible como como conseguir mi contacto pues y tener esta entrevista pues y le deseo muchas gracias pues porque no podemos hacer más mucho tiempo porque usted recuerde que tengo que ir a vender mi negocio mi aguacate y mi plátano ahí lo voy a esperar por aquí tego sigalpa si hombre cuando me va a venir a comprar y mis tajaditas también ahí vamos a llegar ya va a ver ya va a ver pronto vamos a estar por ahí bueno Erling mucho gusto pero pero hable hable y por qué no eso vaya salude adiós bueno adiós que te haya tenido un bonito día bueno muchas gracias hemos estado compartiendo bueno ahí me manda el video ojalá si si hombre ahí se lo voy a mandar no se preocupe hemos estado dialogando con una estrella realmente con Erling con Erling Carranza en vivo desde Tegucigalpa Honduras la capital de Honduras con Erling Carranza la estrella de las redes sociales de Honduras nos vemos en el próximo programa de A La Distancia con CHN Suiza Noticias en vivo A La Distancia con Everestrada nos vemos el próximo viernes solo aquí el próximo viernes bueno adiós muy pronto a media pantalla domingos 6 a 7 FM hora Suiza entrevistas en vivo temas del día invitados análisis global solo por CHN Suiza Noticias a media pantalla todos los domingos suscríbete no te lo pierdas no te lo rope no te lo hum go en te lo hum Gracias.